Bien, toca despertarla. Y bueno, acá estamos en los últimos momentos de Saúl en el apartamento. Último momento es que me vi un pecho de cuatro mil pedos. ¿Qué? ¿Mir pedos? Sí, sí, ya aparece. Chipitín, chipitín, chipitín. Ay, chipitín, chipitín. Ay, pendejito. Mira, putito, mira a quién dejaste dormir. Mira, mira, mira. Mira. Mira, mira. Mira, esa uve. Este muchacho, mira a quién dejó dormir. A esta muchacha. A esta uveena. Súper, niña. Está como cocorico, no tiene presa mala. Nunca me puedo cumplir el deseo de mi compadre si hiciera morir. No. ¿Morirás Virgo? Le pegaron donde era. Sí. ¿Risar con su cerveza? La novia. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Tú sabes. Tú sabes lo que fue. No, no lo vi. No, no, no. No, no.